El primer canal de noticias por internet Para que nos comentas la situación de la convocatoria liberada por la UPD ¿En qué sentido es? ¿Y cuáles son tus datos? Bueno mira, pues sacamos la convocatoria a petición de la delegación local de Reynosa Para renovar la dirigencia municipal Esta dirigencia municipal de la UPD pasó por varios procesos Un servidor fue electo constitucionalmente, después hubo un interinato Por razones personales decidió apartarse de la organización Y bueno, un servidor otra vez volvió a agarrar las riendas Sin embargo, pues nosotros nos encontramos con una tarea a nivel estatal Que tenemos que cumplir hasta el 2012 Y es mi intención cumplirla Por eso mismo se lanzó una convocatoria para renovar los cuadros La dinámica va a ser un registro de aspirantes Puede ser por planilla, puede ser por elección o por unanimidad si es una sola planilla Está contemplado para que sea este fin de semana Sin embargo, por motivos de toda la vacación a nuevos compañeros Se va a hacer ya miércoles de la presente semana En una asamblea de elecciones También que está presente el dirigente estatal Un servidor y el coordinador de elecciones Un servidor va a un curso a la Ciudad de México Que bueno, esos cursos son gracias a las gestiones que hace la UPD Y varios compañeros ¿Ya se han interesado o se han manifestado algunos por la candidatura de la presidencia? Fíjate que se han interesado ahí un grupo de compañeros Nos hemos contado, nos hemos contado alrededor de 20 personas Y están tratando de sacar una candidatura de unidad Al parecer por ahí va el compañero Manuel González, Jaime Aguirre y Norma de León Que son los que andan aspirando Pero todavía no se establece qué necesitamos para ir al frente de la organización ¿Qué se quiere hacer de unidad? No se quiere hacer dos planillas en una unidad Pero tienen que negociarlo ellos